Buenas noches, con mucho gusto. Mañana llega el presidente de Manuel López Obrador a Coahuila. Hoy estuvo en Tijuana, llegó por vuelo comercial, pero se baja del vuelo del avión comercial para subirse a los aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana. Se desplazará por la zona norte en aviones del ejército mexicano. De Tijuana voló a Sonora. De Sonora llegó esta noche a Ciudad Juárez. Ahí pernoctará. Mañana encabeza la conferencia de prensa mañanera de Ciudad Juárez. Vuela también en un avión del ejército mexicano a Piedras Negras, en donde va a supervisar las instalaciones aduaneras. Y de Piedras Negras, el sábado, vuela en un helicóptero hasta las instalaciones de la ex-hacienda Plan de Guadalupe, un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, para encabezar los festejos por el 109 aniversario del ejército mexicano. Y de aquí, de Ramos Arispe, donde está la ex-hacienda Guadalupe, viaja también en aeronaves del ejército mexicano a la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde va a concluir esta gira norteña. El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, repetimos, se baja de los aviones comerciales, de líneas comerciales, para subirse a aviones y helicópteros del ejército mexicano. Bueno, el argumento del presidente, hoy lo dio a conocer desde Tijuana, es que, pues, las conexiones entre las líneas comerciales del norte no son muy buenas, y para no perder tanto tiempo, pues, se va a trepar a un avión oficial. Le está cayendo el 20, ¿verdad? Exactamente. Nos vamos. Con mucho gusto. Quedó usted muy bien informado con las noticias de mañana. Antes de ir a dormir, nosotros nos despedimos, esperando que mañana nos sintonice nuevamente en punto de las 9 de la noche. Hoy, descanse, sea feliz. Felices sueños. Chau, chau.